Hola gente, ¿cómo están? Un gusto. Nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas aquí por ABC TV. Vamos en vivo de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Interesantes los temas. Vamos a viajar. Ayer, bueno, nuestra compañera Lisa se tropezó por el cable y ya saben ustedes todo lo que pasó. Queremos viajar un poco imaginariamente, virtualmente, hasta la zona norte del país porque las comunidades del primer departamento están bajo agua literalmente. Para nosotros ya no se registran lluvias en esta zona metropolitana. Fuerte Olimpo, totalmente aislada, hay declaración de emergencia. Así que vamos a hacer un recorrido y mostrarles lo que se está viviendo en esta zona del país. Ya saludo a uno de nuestros compañeros de esta noche, Marcos Cáceres. Un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Hola a vos y a los televidentes. Bueno, temas grosísimos hoy en política. ¿Hay o no discordia en Colorado, Añetete? Hay discordia porque hay desacuerdos sobre cargos que se tienen que decidir en los próximos días. La semana que viene se vuelven a reunir, ya se reunieron ayer, ¿verdad? Y ahora se vuelven a reunir para tratar de definir estos cargos. ¿No se ponen de acuerdo a quién apoyar? No se ponen de acuerdo porque cada uno tiene su candidato, ¿verdad? Su caballú. Su caballú famoso. Entonces tienen que disciplinar el voto y por supuesto la opinión de Mariano Benítez va a ser la decisiva. Bien. ¿Va a ejercer el papel de líder? Va a ejercer, él siempre lo ejerce, por más que diga que es un liderazgo democrático, un liderazgo inclusivo. Cuando llega el momento que hay que decir, este es el candidato, bueno, ese es el candidato y ya está. Nos acompaña también esta noche nuestro compañero Osvaldo Cáceres, el tema Corte Suprema de Justicia. ¿Los dos nuevos ministros vinieron a zarandear un poco el escenario en la máxima instancia judicial o no, Osvaldo? Están haciendo innovaciones, Javier, buenas noches, ¿cómo te va? Marco también. Están haciendo innovaciones interesantes, cuestiones que parten desde el mismo momento en que ellos impulsan que las audiencias sean públicas. Entonces, esas innovaciones que estamos viendo ya van por el ámbito administrativo, así como también van en el ámbito jurisdiccional, es decir, a la hora de la toma de decisiones. Significa que quienes vayan a integrar, yo me juego a decir que van a ser tres vacancias las que se van a tener que tratar. Así es, así es bien en juzgarte. Sí, la que está Raúl Torres Kinser que ya está en proceso, la de Sindulfo Blanco que ya se tiene que elegir simplemente al candidato. También el de Garay y el año que viene, en enero del año que viene, no te olvides que hay otra vacancia más, la de Miriam Peña. O sea, en total van a ser seis cambios lo que se van a hacer durante esta gestión de Mario de Benítez en la Corte. Lo que siempre se dijo, que la reforma iba a ser natural, salvo la de Garay y su colillo, que podría ser forzada. Pero lo de Sindulfo Blanco, si bien fue por juicio político, fueron semanas antes nomás. Al final de cuentas. Sí, hubo mucha novedad, mucha variación. Él sí recibió un verdadero castigo porque le dejaron sin la jubilación. Sí, cosa que no hicieron con Bajac, que creo que se lo merecía también. No, en realidad la jubilación la mantienen, pero la salida es deshonrosa. Sí, es deshonrosa. Cuando ningún magistrado querría terminar su carrera política. Verón, su carrera judicial, que es un objeto de juicio político. Destituido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de estos temas nos ocupamos esta noche y como les decía, también vamos a hacer un recorrido por la zona norte del país, la zona chaqueña, cómo se encuentran nuestros compatriotas, sus casas bajo agua y sus caminos totalmente destruidos. En minutos todos los detalles aquí en Mesa de Periodistas. El Centro de Estudiantes de la filial de San Están Islado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción denunció que comprobaron la venta de exámenes de ingreso a varios aspirantes, quienes pagaron hasta 200.000 guaraníes para acceder a las respuestas de los test. Una de las señaladas de estar involucradas en el fraude fue identificada como Viviana Galarza, asambleísta estudiantil a finaldecano Ricardo Pavetti. También se pudo constatar que una persona ajena a la institución de nombre Enrique Gamarra fue quien estaba facilitando las respuestas de los exámenes a cambio de dinero. Solicitan además la anulación de todos los exámenes. La patrulla caminera recuerda que la velocidad máxima permitida en la avenida Silvio Petirossi es de 60 kilómetros por hora. Su titular, Luis Chris Jacobs, explicó que no es una autopista, ya que cuenta con salidas, entradas y retornos vehiculares. Indicó que hacen aleatoriamente controles de velocidad con radares a lo largo de la avenida, porque se trata de una zona en donde los conductores tienden a acelerar. Dos grupos de manifestantes con clamores opuestos se encontraron frente al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Por cuarta ocasión consecutiva, un grupo de ciudadanos autoconvocados de la Comisión Escrache, liderada por la abogada María Esther Roa, se reunió para exigir la renuncia al titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Enrique Baqueta. Por otra parte, por segunda vez, otro grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellos algunos funcionarios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, manifestaron su apoyo al senador Baqueta y acusaron a Roa de estafadora y maltrato hacia los funcionarios de la institución. Como todos los días compartimos el trabajo de nuestro compañero Ocaló, vean ustedes el soquete, es el tema de debate. Tres, hurra, ep, ep, ep. Pero en realidad es, no importa, pisar cabezas, lo que sea, y pisan fuerte los soqueteros, tienen fuerza, sino que te cuente, Eduardo Peta, cómo Beto Velar le atacó en estos días, Marcos. Sí, así es. De todas maneras, yo creo que este es un episodio más de varios que hay. No quiero restarle de ninguna manera importancia, pero se sigue con esa práctica y no es una cuestión que vaya a producir una ruptura en la ÑTT. Como algunos especulaban que esto iba a producir un quiebre en el oficialismo, en realidad para Beto Velar es un político acostumbrado a este tipo de discusiones y seguramente las va a seguir manteniendo porque es su manera también de concebir la política. El Poder Judicial también es un aguantadero de soquetes. Sí, tienen, y viene de la mano de los políticos. Por eso es que cuando va a haber, por ejemplo, algún tipo de juicio político como esto, se ven, ¿hasta dónde se puede avanzar? Porque se coloca operarios, operadores políticos también en el Poder Judicial y son cupos que ganan los políticos a cambio de también sostenerle o darle continuidad a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo te estaba diciendo, Javier, que es muy interesante cómo están realizando esta temática de sesiones los ministros de la Corte porque ya lo están preguntando prácticamente públicamente acerca de las funciones que están cumpliendo determinadas personas. Hoy, por ejemplo, saltó a colación el caso de el jueces que fungen de asesores jurídicos en el Poder Judicial. Preguntó el ministro Manuel Ramírez Cambia qué hace exactamente de estos jueces y nadie les pudo responder. Nadie le dio ningún tipo de función. ¿Asesores pagados? Asesores pagados por la Corte. La ministra Gladys Barero también señaló qué es lo que efectivamente están realizando ellos. Es decir, instalaron la mesa en el debate y finalmente lo van a sacar porque están llegando a la conclusión de que no cumplen con sus funciones. No tienen de otras que entre ellos mismos pulverizarse. Claro, naturalmente va ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque esto hace un dinamismo a la justicia en el sentido que es público y que la gente nueva quiere darle otro ropaje. Por eso va a ser muy importante lo que manifestamos al inicio del programa. Los nuevos ministros, qué función van a cumplir. Porque allí se puede dar la renovación. Imagínate vos, entraron dos nuevos ministros, Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia y ya se siente el efecto. Los otros que son mayorías no quieren arriesgarse a ir en contra de ellos porque saben que llevan la de perder. Cuando los otros sean minoría puede cambiar definitivamente la situación del Poder Judicial pero va a depender muchísimo del tipo de elección que vaya a hacer el Senado. Va a jugar un rol fundamental esta vuelta al Senado porque si van a haber tres cupos van a instalar la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, y también te acoto, el Poder Ejecutivo. Lo que haga Mario Aldo Benítez es fundamental porque él junto con el Senado son los que hacen... En realidad la clase política. Sí. Y fíjate vos, yo te decía hoy cuando estábamos hablando de este tema, Javier, ¿cuál es el escollo que se ve ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia? Y siguen siendo, por ejemplo, los procesos a los políticos. Siguen siendo escollos que les cuesta resolver a ellos y terminamos con expedientes que prácticamente quedan congelados en sede judicial. ¿Cómo el último caso que se detectó, y que yo creo que por el cambio de alguna forma ayudó también el cambio de ministro, a que se resuelva como de Tomás Rivas? ¿Por ejemplo? Sí, congelado estaba. Un ejemplo. Que ahora, que nos vas a contar en minutos cuál es el destino que tiene ahora su caso. Claro, ahora se está abriendo una posibilidad. Pero antes, nos ocupamos, Osvaldo Marcos, de lo que fue la sesión de esta comisión bicameral que investiga casos de lavado de dinero, en particular el caso Darío Messer. El presidente, el expresidente mejor, Horacio Cártez, fue convocado de vuelta por esta instancia, pero el expresidente respondió de vuelta con una nota y bajo el mismo tenor que efectivamente no iba a comparecer, que si demasiado quieren saber su versión, que le envíen un cuestionario que él con gusto les va a responder. ¿Qué pasó finalmente hoy, Marcos? Claro, eso fue ayer, Javier, y hoy se reunió de vuelta la comisión, que está presidida por el senador colorado Rodolfo Fridman, dañete té, y se esperaba que iban ellos a presionar. Lo esperable era que insistieran para que Horacio Cártez por lo menos se viera presionado. No, una sorpresiva mayoría de tres a dos hizo que ellos decidieran dejar las cosas como están. No van a volver a insistir, no lo van a convocar más. De hecho, a la comisión le queda poco tiempo ya de mandato. Tampoco van a comunicar al Poder Judicial, este desacato, por llamarlo de alguna manera, Horacio Cártez. El magistrado Alcides Corbeta había dicho, sí, esta comisión tiene atribuciones de convocarle, y ante el no cumplimiento por parte de Cártez, bueno, después se puede aplicar o prisión preventiva, o multa, inclusive, si se comunica al Poder Judicial. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque lo que querían, sobre todo Rodolfo Fridman y Jorge Gray, que son los dos que están presionando más, era que el juez les dijera concretamente qué medidas ellos pueden adoptar. Y el voto que llamó la atención fue el de la diputada Celeste Amarilla, porque ella también siempre fue muy combativa, pero en este caso se unió al de Silva Facetti y el diputado Bachi Núñez, Basilio Núñez, y entre ellos tres, o sea, ahí el apoyo de este Celeste Amarilla fue fundamental, dijeron que no, que no valía la pena. Celeste Amarilla, bueno, fue muy criticada en las redes, hoy la destrozaron, pero ella sostiene que en realidad el presidente de la comisión, o sea, Rodolfo Fridman, tiene toda la atribución para pedirle a la policía que lo vaya a buscar a Horacio Cartes y que lo traiga ante la comisión. A ver, Fernando Silva Facetti, ya sabemos, es llanista, jugado siempre a favor de Cartes. Basilio Núñez, claro, es el asesor del presidente, es natural, ahí se entiende. Ahora, ese criterio de votó porque no se remita al Poder Judicial el expediente para obligarle a Cartes a comparecer, pero después salió un discurso, ah, no, pero el presidente tiene luego, ¿cuál fue? Sí, lo dijo tarde, ¿verdad? Porque no fue lo que nos dijo cuando nosotros, apenas terminó la sesión, yo le hice una entrevista larga y no me dijo eso, ¿verdad? Después, cuando se dio cuenta de que era muy criticada, me parece que se le ocurrió ese argumento, pero ya era tarde, ¿verdad? Ella quedó ya muy expuesta y lo que se ve es que votó de una manera, no sé, inexplicable por la conducta que venía manteniendo, más que nada. A ver, probablemente sea explicable, Es posible. Es muy probable, y el común de la gente tiene una explicación al respecto, probablemente no lo podamos decir porque no tenemos pruebas, pero es explicable la conducta de Celeste Amarilla. Sí. Ahora, que su discurso, que su postura para defenderse de los ataques sea ese, viene de contramano. Sí, ella, incluso me escribió después porque se publicó en el digital y a ella, por supuesto, no le gustó porque aparecía ahí como que estaba contribuyendo a blanquear a Horacio Cártez. Ella dijo, yo blanqueando a Horacio Cártez, jamás, yo no me voy a vender. Ella tuvo una pelea inclusive durante una de las audiencias con uno de los ex asesores, López Moreira. Así es, por eso te digo, ella me activa la conducta de ella. Claro, ahora si uno presta atención a lo que dice, bueno, por ahí dice, y sí, ¿por qué Rodolfo Fridman no utiliza esa atribución? Porque en realidad la ley, la ley que reglamenta las comisiones bicamerales, le faculta, tiene un artículo que dice que puede recurrir a la justicia. Ahora, ellos lo quieren hacer a través del Poder Judicial para que tenga mayor peso. Ese es el tema, pero en realidad Celeste Amarilla quedó en entredicho, va en entredicho. Seguramente mañana de todas las radios la van a llamar, va a tener que dar muchas explicaciones porque no es muy creíble lo de ella. Para qué mentira. No es muy creíble y quienes quieren ser creíbles son los ministros del Tribunal Superior de Justicia, perdón, de la máxima instancia judicial. La Corte Suprema de Justicia están emitiendo algunas resoluciones bastante innovadoras, Osvaldo. Vamos a ver que algunos llegan a hacer detalles inclusive, pero que no dejan de decir que de alguna forma están tratando de poner en orden la casa. Por ejemplo, el tema del estacionamiento. No enteramos que había sido los administrativos o funcionarios administrativos tienen lugares en la sede judicial y los jueces no. Hay jueces que no tienen, que deben estacionar en la calle. Es un detalle, digo, pero ¿qué te marca eso, Javier? De que efectivamente los privilegiados en el Poder Judicial son funcionarios administrativos y son los que llevan la mayor cantidad de privilegios económicos también. Y estamos hablando de una justicia que está reclamando un cambio y el cambio también tiene que venir a partir de darle el trato correspondiente a un magistrado. De hecho, la pelea de los magistrados desde el inicio del año fue una bonificación de un millón de guaraníes nomás. Imagínate, un millón de guaraníes nomás. Pero para ellos no era el aumento de un millón, sino el respeto a la investidura. ¿Por qué? Porque los magistrados están viendo de que directivos administrativos ganan pero millonadas y ellos que tienen la responsabilidad de emitir sentencias están ganando muy poco. Lo mismo que pasa en diputados. Así es. Los administrativos terminan ganando más que el propio legislador. Así mismo. Tanto es que se planteó ahora un proyecto de ley para establecer eso, que no pueden ganar más que un senador o un diputado de los administrativos. Lo que pasa es que la ley de matriz salarial les... O sea, podemos pasar dos, tres horas de programa también cuestionando y criticando, pero la ley de matriz salarial les concede esos montos. Así es, porque se juntaron todos los extras como parte del sueldo permanente, con lo cual su sueldo se fue altísimo. Eso ya fue durante la gestión de Hugo Velásquez como presidente de la Cámara de Diputados. Y hasta ahora ellos mantienen, vinieron estos aumentazos recientemente con el presupuesto de este año y tuvieron que salir a recortar porque ya era un escándalo. Gente que, inclusive, justamente se dieron esos aumentos en momentos que estaban saltando casos de planilleros, la famosa chica del Mercedes que venía a marcar y no se quedaba a trabajar y muchos otros. Evidentemente hay mucho más de lo que vemos ahí en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores también, aunque hay un poquito por ahí menos gente, está un poquito más controlado, pero realmente es indignante. La forma en que se maneja el presupuesto público lo rifan, se dan sueldos millonarios a familiares, amigos, a operadores. Es una cosa que se tiene que poner fin. En algún momento se tiene que poner fin. En algún momento ha faltado la voluntad pública. En el tema judicial, Javier Marcos, en el interior del país la infraestructura con que tienen muchos jueces es una vergüenza realmente. Hace poquito vimos lo de Lambareno más, que es acá a la vuelta. Pero si vamos un poco más allá, vamos a encontrar juzgados que apenas los jueces tienen un escritorio o una silla. Es otra la realidad que se vive. Y cuando ellos están reclamando o reclaman mejoras al respecto, tienen que recurrir a los ministros que tienen 20 mil cosas que resolver. ¿Y qué hacen los ministros? Le derivan con los administrativos. ¿Y los administrativos tienen más poder? Espere, doctor, tenga paciencia, ya le vamos a hacer llegar. No se preocupe, ya tenemos el pedido. Osvaldo, hay una ley que se está impulsando en el Senado que es para sacarle atribuciones administrativas a los miembros de la Corte, específicamente al presidente de la Corte. Es una ley que ya se planteó en alguna otra oportunidad. Ahora de nuevo está... ¿Cómo funcionan administrativas? Claro, no va a tener que administrar el presupuesto, sino que simplemente se va a ocupar específicamente de sus funciones de emitir fallos. El presidente de la Corte no ha ordenador de gastos también en la práctica. Claro. Y siempre se criticó eso porque impide que se concentre plenamente en la función jurisdiccional. Así es. Ahora, yo lo que veo Marcos y estuve siguiendo ese trabajo que están haciendo ahí en el Congreso de cuál puede ser el inconveniente. Si tomas un director administrativo y tiene la misma fuerza que un presidente de la Corte en la práctica, entonces los jueces van a quedar relegados. Y van a confrontar también. Van a ser un décimo miembro de la Corte. ¿Y en el Poder Legislativo cómo es? En el Poder Legislativo tiene toda la atribución del presidente administrativo. Es ordenador de gastos. Es ordenador de gastos, claro. Presidentel, un poder del Estado. Pero es distinto, Javier, porque en el Poder Legislativo están formulando leyes, están ordenando las cuestiones del país en materia legislativa, quiero decir. Pero el presidente de la Corte realmente precisa de mayor concentración para poder dictar una sentencia. Imagínate, vos tiene que resolver el problema allá en Canindeyu seguramente en cuestiones de presupuesto, pero a la vez tiene que dictar una sentencia o una inconstitucionalidad que está parada hace cuatro meses que le relaciona a un político. Y las dos cosas las debe hacer al mismo tiempo. Allí no más es donde se cuestiona, pero entramos a chocar con lo que dijo el décimo ministro. ¿Qué va a pasar si aparece alguien que maneja los gastos por cuenta propia? Va a tener el mismo poder que los ministros. ¿Qué otra innovación trajeron estos dos ministros y que los demás del Pleno tratan de ayornarse un poco? Yo creo que quiero destacar una sentencia que hace poquito se dictó que es simbólica pero que le va a obligar a la Fiscalía a tomar mayores cuidados. Por ejemplo. Se acusó en un caso de robo agravado por el asalto a una despensa. Ocurrió en Asunción el hecho. La acusación la tomó el juez Hugo Sosa Pazmor entonces hoy en día viceministro y eleva la causa a juicio oral y público. Durante el juicio oral y público la defensa pública que tomó el caso eran dos los acusados. Por el que toma la defensa pública le dice señor juez, señores miembros del tribunal atiendan esto. Y ya le dijeron también al juez Hugo Sosa Pazmor esta acusación se formuló fuera de plazo y va en contra de la ley. Acá no vamos a discutir si él no es culpable. Pero está la técnica procesal. Su técnica procesal y sus derechos fueron vulnerados al ser acusados fuera de plazo. Siguió corriendo, siguió corriendo. El tribunal le dijo no, la cámara le dijo que no. Llega a la corte y la corte hace un conteo de eso. Y dice la corte efectivamente seis días después le acusaron a este señor no puede ser condenado. Se anula esta condena. Diez años de cárcel era la condena. Se anula esta condena. Acá no vamos a discutir si es culpable o no. Se anula la condena. Y usted señora Fiscala que impulsó este proceso responda con las costas del juicio. Respondan con los gastos que vaya a ocurrir o que vayan a reclamar en este juicio. Y le dicen a Hugo Sosa Pazmor que ya no está más ahora hizo mal usted su trabajo. Usted tenía que haber corregido en la etapa procesal correspondiente para que esto no ocurra. Usted tenía que haber le dicho a la Fiscalía General del Estado su inferior acusó fuera de tiempo corrija o no corrija pero tome ya una decisión y usted no hizo eso y a consecuencia de esto se da esta situación. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto Javier? Hay una despensera que fue víctima de una injusticia por culpa del negligente accionar de los operadores de justicia del Ministerio Público porque eso es en la práctica. No vamos a ir por el que fue condenado porque a lo mejor el que fue condenado es culpable y ahora se está salvando por un tecnicismo jurídico reitero producto de una negligencia pero ¿cuál fue el mensaje de Manuel Ramírez Candia que emitió el voto en mayoría el voto opinante el que propinante perdón que hay que hacer con responsabilidad en las cuestiones no es nomás una cuestión de corregir por el camino lo que se hizo mal como estamos acostumbrados acá en Paraguay porque es muy común eso se hace mal y por allí por el camino se arregla de cualquier forma y eso genera dudas a la hora de la sentencia. Mira que en el anticipo jurisdiccional de prueba del caso Curuguatú ¿te acordás que la sala penal había hecho había tratado el caso y desmenuzó y le dijo a primera instancia este trabajo hiciste mal y a la cámara también le dijo este trabajo hiciste mal pero le dijo también a la fiscalía tu anticipo jurisdiccional de prueba está mal hecho ni siquiera le notificaste las partes o sea eso es vulnerar derechos de quienes están encauzados o sea si ahora se tratara el caso Curuguatú otra tal vez sería la consecuencia o sea la fiscal tendría que estar respondiendo también con costas más allá de la realidad o no pero las cosas están hechas para hacerlas correctamente y esas cosas que las hacemos correctamente es lo que no nos deja ningún tipo de duda a la hora de la consecuencia y cunde también el ejemplo la cámara de apelaciones hace poquito y en el caso de Oscar González Dáez que a lo mejor es muy impopular decirlo pero en el caso de Oscar González Dáez le dice a la cámara de apelaciones señores fiscales acá ya hay un embargo trabado pero díganme que es lo que quieren embargar pásenme el listado yo no puedo decirle a ustedes si corresponde el embargo a los bienes de Oscar González Dáez si ustedes no me dicen a seis meses del juicio cuáles son los bienes cuál fue el mensaje de la cámara concretamente le dijo a la fiscalía sean más responsables cuando estén pidiendo identificar los bienes hasta cubrir lo que ustedes consideran que se tenga que cubrir hasta esos camaristas corrieron el riesgo de ser impopulares porque era un pedido que básicamente respondía a lo que decía la defensa pero tenía razón entonces yo creo que si entramos en esta política del poder judicial de hacer bien las cosas de hacerlas en forma responsable vamos a dar un gran salto en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos cuando regresemos en el movimiento Colorado Añetete ¿se llevan o no se llevan bien? ¿se entienden? ¿están todos de acuerdo? Marcos Cáceres nos va a hacer una descripción de cómo están las cosas en las filas de Colorado Añetete que en realidad son 11 oficialistas ahora había sido Lilian Mirta y Derli son oficialistas hace rato ya que son oficialistas se haciéndome de la bancadita si yo te dije alguna vez que sabes como lo llaman a ella la bancadita Añetete Añetete Así es Además también Osvaldo nos vas a contar los detalles de qué es lo que pasó en el Alto Paraná en Mingahuasú Así es un nuevo caso aparentemente feminista Identidad todavía no se tiene ¿verdad? Ninguna certeza Cuando regresemos aquí en Mesa de Periodistas por ABC TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!